Hola y bienvenidos a mi canal, soy Artbe y hoy voy a enseñaros como hago estos arbolitos. Espero que os guste el vídeo y si os gusta pues ya sabéis, suscribiros y si queréis darle un dedito arriba, un like y seguirme en mi canal. Muchas gracias por verme. Y aquí los utensilios, mecha, un pincho para sujetarla, un molde que es una copa de champán cortada y con un agujerito y para sujetarla otra copa de champán, cortadores, cuchillo, tijera, plastilina, un trocito de lámina amarilla de cera y gel de purpurina. Para empezar vamos a hacer una base para nuestro arbolito, será en color verde. Vamos a utilizar la plastilina, la calentamos un poquito con las manos y ahora vamos a coger la mecha, la enhebramos en una aguja de calcetar si tenéis o una grande como la que tengo yo. Y si no, pues con cuidadito la pasáis por el molde, por el agujerito del molde que podéis haber hecho. Ya sabéis, es una copa de champán que le he cerrado el pie y le he hecho un agujerito para pasar la mecha. Dejamos un trocito largo de mecha, como unos 10 centímetros más o menos y le ponemos la plastilina. La sujetamos bien para que no se nos escape por aquí la cera. Y ahora la metemos dentro de la otra copa de champán. Con el pincho sujetamos la mecha por la parte superior y la centramos. Y ahora le echamos pues cera que tenemos ya preparada en color verde. Calentáis un poquito de cera o parafina con esta harina y le añadís el colorante en verde. Y si queréis le podéis añadir una esencia. Bien, ya tenemos seca la base. Quitamos la plastilina. Bueno, aquí me voy a soltar el paso de quitarla de dentro de la copa de champán, pero se os resbala prácticamente. O sea, no tenéis mucha dificultad de quitarla de lo que es el molde. Le hacemos un nudito a la mecha para poder colgarla. Lo sujetamos al gancho. Y ahora vamos a utilizar tres colores. Va a ser el blanco, el verde oscuro y el verde claro. Bien, empezamos sumergiéndolo en el verde más claro. El más parecido al que era él. Y lo dejamos unos más segunditos de lo normal. Para que vaya cogiendo calor. Así varias veces. Cambiamos de color al verde. Lo sumergimos en agua. Y ahora le quitamos el exceso de agua con la mano. Son unas gotas. Así para controlar la temperatura que adquiere. Volvemos al verde claro. Y ahora esto es de, pues, varias capas. Empezamos con el verde claro, verde oscuro. Y, pues, pasaremos al blanco. El blanco va a llevar un poquito más de capas. No os digo un número de veces que la debéis sumergir. Simplemente vais a notar que el color que vais a querer. Si queréis que sea más blanco, más fuerte el blanco, pues, más veces sumergirlo. Esto de sumergirlo en agua de vez en cuando es para que controlara un poco la temperatura. Ahora sí, vamos a sumergirlo en el color verde, dos tercios de la vela, más o menos. Y en color oscuro, para resaltar el color verde claro. Ya sabéis, verde claro, dos tercios, más o menos, de la vela. Y ahora el verde oscuro. Y volvéis a repetir hasta que os guste el color que os ha quedado. Ahora sí, ya me gusta así, pues, le voy a empezar con un tercio de la vela. La vamos a poner de verde oscuro. Y vamos a sumergirla varias veces en el verde oscuro, para que vaya cogiendo ese color. En este momento, debéis ir controlando el tiempo. No podéis dejar pasar mucho tiempo. O sea, si os ponéis con la vela, tenéis que estar con la vela. No hacer varias cosas a la vez. Cuando son velas que son para tallar, recordad, el tiempo es muy importante. Bien, ya hemos... Ya tenemos el color que queríamos. Le cortamos las rebabas que nos ha quedado en la base de la vela. Y la apoyamos en la mesa para que nos quede derechita. Ahora lo volvemos a colgar. Y con uno de los cortadores, vamos a ir empezando a hacer pequeñas muescas hacia arriba. Ya veis como es la muesca. Y simplemente es esto. Ir haciéndole pequeños cortes hacia arriba para hacerle las ramitas. No sigo ningún patrón a la hora de cortar. Simplemente voy dándole vueltas a la vela. Y donde veo que le hace falta, le hago un corte. También podéis hacer estos árboles, pues de otros colores. Por ejemplo, en azul, en marrón, el color que queráis. Toda blanca. También quedaría bien. Ya sabes, si te está gustando, suscríbete. Bueno, también les estoy dando forma a los cortes con los dedos hacia arriba. Para que quede mejor. Ahora necesito apurar. Y voy a ir haciéndolo sin darle la forma. Después ya me pararé a darle la forma. Pero noto que la cera ya se está poniendo bastante dura. Y resistente a lo que es el cortador. Por eso os digo que es muy importante el tiempo. Y resistente a lo que es el cortador. Bien, ya estoy terminando con los cortes. También podéis utilizar otros cortadores o hacer uno en casa con una lata y un palo. Posiblemente en un próximo vídeo enseñe a hacer los cortadores para tallar velas. Ahora sí, ya que he terminado de cortar, le doy forma hacia arriba a los cortes que he hecho. Y vamos a ir simplemente poniendo gotitas sobre las ramas del árbol. Y ahora simplemente ir poniendo una gota en cada rama. Bueno, en el vídeo no me da tiempo a hacer la estrella pero con un cuchillo cortáis una forma de estrella en la laminita de cera amarilla. Con el secador le aplicáis calor tanto a la estrella como a la parte superior del árbol. Y la apretáis contra el árbol y os quedará sujeta a la estrella. Bien, ya está nuestro arbolito decorado. Y así quedaría. Bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis darle un like, suscribiros y espero que volváis a verme en un próximo tutorial. Muchas gracias.